una arena para la casa papi piénsale más tengan cuidado no te la rimes rancés tanto a tu hermanita no te la rimes tanto bebé no te va a dar con el machete a mí no va a cortar a ver espérate date para acá bebé date para acá hijo ahorita lo voy a prestar a ti para que cortes uno tú quieres cortar uno con el machete sí, ese ok, pero ahora tienes que tener cuidado porque no se corta mi niño buenos macheteadores papi este es de zampaduche parecen zampaduche pero no, no es dice que tanteas que ya te ganan los 300 pesos en el machete José o qué eh, también eh pero que hagan ustedes con tanto dinero uno que uno ¿comprar una combi? ¿una qué? una combi eh ¿ustedes tienen ganas de comprar una combi? sí papi está ilusionado con una combi eh hasta allá sueña eh eh que morrito no, yo eh no, tú no, no a ver hija, presta, ya acabaste de cortarlo espérate, ya que lo acaba de cortar hijo y ya te va a tocar a ti eh estos son los pininos de una gente que vive en el rancho se ilusiona uno con cualquier cosita mi niño habla de comer a su perquito que tienen aquí, su alcancía ¿qué pasó? ¿qué? el cráneo de un animal los perros digo, los perros acarrean huesitos de repente mira, hey tú, francés Zulema, vete la machete de francés ya viene acá, bupa ay eso se lo ve ya, ya se cayó ya, ya se cayó con cuidado bebé ay papi tíralo es al revés chiquito, con el filo para abajo ándele mi niño, así mero cuidado hijo, cuidado quizás a muchas personas les parezca peligroso que niños tan pequeños traigan un machete en sus manos y es comprensible pero acá en los ranchos es muy común ya que los peques ven a sus papás, a sus primos y a sus tíos usar esta herramienta que es muy básica en el rancho y se sienten muy atraídos a este instrumento claro, se recomienda que siempre estén supervisados por un adulto comenten sus experiencias y a qué edad agarraron su primer machete un fuerte abrazo y un saludo a las personas que iniciaron su vida en el rancho y ahora por X causa andan lejos de su tierra abrazos y saludos